No quiero saber más de ti No conozco de tus manos otras cosas Vete bien lejos de mí Pues tu presencia solo me hace mucho daño Solo mentiras y falsedad Por Dios te pido, vete lejos de mi lado Prefiero morir Prefiero morir A seguir soportando callada Esperando que cambies canalla ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué de una vez? No quiero saber más de ti Y aunque te adoro te prefiero bien lejano Ojalá no te vuelva a ver Y en otros brazos yo me olvide de tu engaño Yo prefiero morir A seguir soportando callada Esperando que cambies canalla ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué de una vez? ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te marchas? Gracias.